... ... ¿Qué es policía? ¡Democracia sí, DC1 o no! ¡Nobajos estén en el calor! ¡Nobajos estén en el calor! ¡Nobajos estén en el calor! Madrid, León, Chinandega, Huigalpa, y hay un piquete de sociedad civil en Masaya. No es organizado por nosotros, pero ya se activó en Masaya desde la semana pasada. Entonces estamos hablando de que ya son seis departamentos. Nosotros creemos que esta es una marcha que no tiene signos partidarios, una marcha que es la ciudadanía que se está convocando por un derecho legítimo, que es la libertad de elecciones en este país, que se abran las condiciones para que hayan elecciones libres y transparentes, pero además para que se respete el derecho a movilización pacífica y a la protesta. La pregunta es, ¿a quién defiende? ¿Validad o a un detentador de poder? Comisionado, ¿cuántas agentes están desplegadas acá ahora? No, con relaciones públicas. No, pero pues, ¿usted está comandando por acá? No, no lo maneja, no lo maneja. ¿No lo maneja? No, no. Ya, ok, ¿y no le parece que es excesivo? La gente dice que es excesivo el cierre de vías. ¿Vaya relación es público? Me da tristeza ver a toda esta gente así, porque ellos tienen que defender a nosotros, al pueblo nicaragüense, y verlo aquí, que están defendiendo a una ideología, a los sandinistas, es lo peor que puede pasar, la verdad. Nosotros somos universitarios, todos. La mayoría somos de Managua, pero algunos de diferentes departamentos. Pero aquí ninguno, todos tenemos la misma meta, que es que haya elecciones libres y transparentes en este país. Eso es lo único que exigimos nosotros los jóvenes, nada más. Gracias. 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 Gracias.